¡Suscríbete al canal! Y se nos cargará todo esto Aquí vamos a ver las bases de datos Vamos a ver las bases de datos Las cuales tenemos aquí colocadas En lo que es En database Information schema Empresa MySQL Performance schema Primera Y prueba 1, prueba 2, prueba 3 Bueno, vamos a usar La base de datos Prueba 3 Bueno, aquí creamos CreateTable para hacer lo siguiente Le ponemos un nombre Que se lo voy a determinar A lo último porque me he equivocado Aquí ponemos el nombre De las columnas las cuales queremos Introducir datos En las cuales le puse nombre Apellido, dirección y teléfono Ciudad y código postal Ahora procedemos A darle a cada uno Un tipo de dato Con sus características específicas Aquí le pongo un tipo de dato De tipo char Que sería de carácter Con un espacio de 30 O sea, con una parte De 30 espacios En apellido También un tipo de dato Carácter Con 30 espacios En dirección igual Y en teléfono Un tipo de dato entero Con 15 espacios Después procedemos A la ciudad Que va a ser un tipo de carácter Con 30 espacios Y código postal Un entero De 15 espacios 6 espacios Perdón Ahora le doy enter Y me he equivocado Y me doy cuenta De que la tabla No tiene nombre Y procedo A ponerle un nombre El nombre Se determina Como agenda Y listo Damos enter Y query ok Se agregó la tabla Vemos aquí Con show tables Que tenemos una tabla Llamada agenda Ahora la describimos Para ver sus componentes Y características Describe agenda Punto y coma Vemos todas las características Nombre, apellido, dirección Teléfono, ciudad y código postal Ahora vamos a insertar Valores a agenda Insert Into agenda Values Para insertar valores A agenda Aquí hacemos los espacios El primer espacio Es para apgi Para nombre Y para poner De tipo carácter Lo que serían Los caracteres alfabéticos Sería esta sola comilla No son las comillas normales Son una comilla Una sola comilla La cual se ubica En el signo de interrogación Hacia arriba Ya cuando tenemos Todos los espacios llenos Los llenamos José Que sería el nombre Apellido Díaz Dirección Hidalgo Y un número Ahí no le ponemos Nada de comillas Solo separando Una coma De cada espacio Y ponemos Y ponemos el número Ahora vamos Con la ciudad Que también es Entre comilla Y el nombre Después separamos Con una coma Para el otro campo Para la otra columna Damos Enter Aquí escribí mal Insert Dice Dice Y es Insert Pero de aquí Que me doy cuenta Vamos a ver Y vamos por allá Y listo Ahí está Insert Into Agenda Values Ahora vamos a poner Select From Agenda Para ver Los valores Que hemos introducido Ahora hemos Hecho una consulta Que es La que he introducido Con el Insert Into Values Into Agenda Values Y exit Para salir Y hasta luego Sonríe